Hola, continuamos con los ejemplos de problemas de Olimpiada en el tema de teorema de Pitágoras y triángulos notables. Aquí les pongo un problema donde tenemos un triángulo equilátero del lado 1 y se dibujan tres círculos pequeños tangentes entre sí, como se observa aquí en la figura, y nos preguntan calcular el radio. Entonces vamos a ver la solución. Como es típico en estos problemas de círculos tangentes, siempre hay que tener en cuenta el trazo en donde se unen los centros de los círculos. Entonces le pongo R a los rayos del círculo, queremos encontrar una ecuación para R. Vamos a ver cómo nos ayuda este trazo donde tenemos este triángulo rojo que se forma aquí en el centro. Como ya le puse este R al radio, entonces el lado de este triángulo que se forma es 2R. Otro trazo que también nos une con círculos tangentes es el radio al punto de tangencia. Sabemos que es perpendicular a la línea y pues lo trazamos. En este caso lo bajamos aquí a la base. Ahí están los otros dos radios. Vamos a ver cómo esto nos ayuda ya a escribir una ecuación para R. Para esto nos acordamos de este resultado que les muestro acá, donde si tenemos un triángulo de 30, 60, 90, recordemos que se cumplen estas proporciones entre los lados. Tenemos esta relación algebraica entre los lados. Entonces fíjense aquí dónde va a aparecer este triángulo notable en nuestro problema a la mano. Entonces le pongo letras a los puntos para mejor referencia. Y el triángulo BQD va a ser precisamente el que buscamos. Primero un poquito de formalidad. Precisamente por las tangentes, BQ es una bisectriz. Entonces el ángulo QVD vale 30. Y a partir de aquí ya podemos sacar las longitudes que nos hacen falta. Más precisamente, este BQ es un triángulo notable de 30, 60, 90. Y por lo tanto BD vale R raíz de 3. Podemos hacer lo mismo para S. S también vale R raíz de 3. Y entonces ya tenemos nuestra ecuación para R. Porque BC, que es nuestro dado que vale 1, es la suma de estos segmentos. Y cada uno de estos segmentos ya lo sabemos en función de R. Ahí está. Entonces tenemos nuestra ecuación. Nada más nos falta despejarla y limpiarla un poquito. Ahí está. Ok. Entonces la moraleja aquí fue acordarnos de los triángulos notables. Y lo de siempre que tengamos tangentes, pues trazar las líneas que unen los centros de los círculos. Y también los radios con los puntos de tangencia. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora de Pitágoras. Entonces tenemos este problemita de en un cubo cuyas aristas valen 2. Se dibujan los puntos medios PQ y R, como se muestra. Y nos piden demostrar que PQ y R forman un triángulo equilátero. Y además nos piden encontrar sus medidas, su perímetro de este triángulo. Vamos a ver cómo aplicamos aquí Pitágoras en este tipo de figuras en tres dimensiones. Vamos a calcular ahorita QR. Entonces primero pues hago los trazos de PQ y R. Y para calcular QR me fijo en esta línea, este triángulo FGR, que va a ser un triángulo rectángulo. Entonces como es un triángulo rectángulo, vamos a poder aplicar Pitágoras. Entonces en este triángulo FGR, los lados pues valen 1 y 2, R es punto medio. Y ya con Pitágoras nos va a permitir calcular cuánto vale RG. Entonces hacemos las cuentas y nos va a quedar que RG es, pues ya al final de todo, raíz de 5. Entonces ahí está. Ahora vamos a hacer Pitágoras en otro triángulo rectángulo. Aquí ya necesitamos un poquito más de imaginación para ver el otro triángulo rectángulo. Chequenlo ahí con calma, pero va a ser QRG. Es un triángulo rectángulo. Fíjense ahí en el ángulo recto que se forma con RG y QG. Está inclinado. Entonces ahí está. Y bueno, aplicamos Pitágoras para saber cuánto vale QR. Este va a ser este pues QG que vale 1, GR que vale raíz de 5. Aplicamos Pitágoras y nos queda que QR vale raíz de 6. Ya les dejo de ejercicio a ustedes revisar que es exactamente el mismo procedimiento para PR y para PQ. Si tienen dudas, pues chequenlo con calma cuáles son los dos triángulos rectángulos a los cuales se les aplica Pitágoras. Y por lo tanto, todos estos segmentos PR, RQ y QP, todos valen raíz de 6. O sea, PQR es un triángulo equilátero. Y su perímetro pues es 3 veces el lado o 3 veces raíz de 6. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!